Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, todos quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Y a usted quiere pasar como si fuera un cuartel Un Airbnb y nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' caparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a tener en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Hasta abajo desde los 16, desde el chamaquita rompiendo la ley El de mi explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy y mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mi diabla andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotamos pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad es la bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Había un buen oscuro Es mi Es Y Agrí Yo No 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 And No No Gracias.